¡Atención! Dos motorizados, dos motorizados resultaron heridos luego de chocar con sus vehículos en una intersección del centro de Guayaquil. ¡Es el centro de Guayaquil! ¡Oígame! ¡7 con 10! ¡7 con 10! Al parecer, uno de los motorizados circulaba en contravía por la calle Portete, el mismo que al llegar a la intersección con la calle José Mascote, se estrelló violentamente contra otro motorizado. Uno de los motorizados resultó gravemente herido, con fracturas en una de las extremidades, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital, donde de inmediato lo sometieron a una cirugía. El otro sujeto, con visibles muestras de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, quedó tendido en la calzada, donde fue socorrido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes lo trasladaron a un hospital. Peritos de la OIAD investigan los pormenores de este percance registrado la madrugada de este viernes en el centro de Guayaquil, para establecer responsabilidades, puesto que el estrellamiento habría quedado grabado en cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Mientras tanto, las dos motocicletas siniestradas fueron remolcadas en una plataforma al centro de retención vehicular. Leonardo Flores, TC Televisión.